Estimado Mario Agüey Una vez nos bañaré, casi el año completí Y hasta llevaré un parquín para pescar rabirru Ven pensando en el futuro, por si quieres que te alquil Ven pensando en el futuro, por si quieres que te alquil Termina tú la palabra porque yo me quedo corta, ¿ok? Desde que estoy retirada, me aburro como cretín Ayer me torcí un tomín, mientras sembraba en el par Procuro cada mañana, dar por el barrio un paseo Con mi nieto el pequeñín, el que vive con nosotros Y luego quedó en repos, el mediodía completo Y luego quedó en repos, el mediodía completo Dime que te parece Mario Agüey ¿Cómo llevo la vida? ¿Pero qué te parece Mario Agüey? ¿Cómo llevo la vida? ¿Qué te parece Mario Agüey? ¿Cómo llevo la vida? ¿Qué te parece Mario Agüey? ¿Cómo llevo la vida? Tenemos una señora que nos ayuda en la casa Una mujer saludada, y decente como Po Sabe cocinar de todo, lava y cuida al pequeñín Friega y corre a la bode, cuando llegan los manda Una ayuda incalculada, para mi hermana Merced Una ayuda incalculada, para mi hermana Merced Dime que te parece Mario Agüey ¿Cómo llevo la vida? ¿Qué te parece Mario Agüey? ¿Cómo llevo la vida? ¿Qué te parece Mario Agüey? ¿Cómo llevo la vida? ¿Cómo llevo la vida Mario Agüey? ¿Cómo llevo la vida? La tarde es la de mí, como siempre la de tú Y a veces con horas trú, para escribirle un a mí Por la noche voy al cine, a disfrutar un estrés Corre viento un cubilé, que es mi juego preferido Con mi vecino feliz y mi yerno marinero Con mi vecino feliz y mi yerno marinero Dime que te parece Mario Agüey ¿Cómo llevo la vida? ¿Cómo llevo la vida? La vida Mario Agüey ¿Cómo llevo la vida? ¿Qué te parece Mario Agüey? ¿Cómo llevo la vida? ¿Cómo llevo la vida Mario Agüey? ¿Cómo llevo la vida? Pero que te parece Mario Agüe, como llevo la vida Llevo la vida cantando, no hay nadie que me lo impida, ya tu ves Pero que te parece Mario Agüe, como llevo la vida Que no la cambio por otra Mario Agüe, prueba tu y ya verás que bueno es Pero que te parece Mario Agüe, como llevo la vida Yo vivo gozando y vacilando Mario Agüe, porque así es mejor la vida ¿Cómo de qué? ¿Cómo llevo la vida? ¿Cómo llevo la vida? Ay que sabroso es vivir así ¿Cómo llevo la vida? Yo tengo un perro, una cotorra, dos gatos y un colibrí ¿Cómo llevo la vida? ¡Ay! Yo tengo un perro, una cotorra, dos gatos y un colibrí Yo tengo un perro, una cotorra, dos gatos y un colibrí Yo tengo un perro, dos gatos y un colibrí Yo tengo un perro, una cotorra, dos gatos y un colibrí Gracias.